En el plató y en redes sociales ha causado un poco de sorpresa el nuevo look. ¿Qué pasó? No, no, o sea, como sabes, estando en Uruguay es tu hermana menor la que me corta el pelo siempre, Paola. Pero bueno, con esta pandemia íbamos a pasar mucho tiempo adentro de esta y la verdad no la iba a estar molestando seguido. Entonces, bueno, optamos por esta opción de que pasara la máquina y que creciera con más calma. Que bueno, solucione pronto lo de la pandemia, pero bueno, por suerte podemos, digamos, hacer caso de nuestras autoridades. Y bueno, ya estamos en casa. Todavía desde que llegué el 16 de enero desde Lima no he salido a la calle. O sea que bueno, para estar adentro de casa se hace más cómodo.